Bueno, hoy es 15 de noviembre Vamos a dar una demostración de Rubéncito Enviciándose con el Xbox 360 Rubén ¿Qué? Hi Nene Hi Nene Rubén ¿Qué? ¿Dónde está Crash? Crash Toma Crash El juego se llama Crash Nice ¿Quieres jugar Crash? No Sí Pon Crash Ven, vete Pon Crash Tú ya sabes cómo Mira, ponlo Pon Crash Uno Crash Uno más Ven, vete Ajá Nice Saca el disco Ponlo ahí Cámbialo por ahí Ponlo aquí De aquí Nice Futuro vicioso Nice Ahora voy a poner su juego Ahora voy a poner su juego Uh, mira No, Bubu Toma, aquí se de control No, 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 no No es Pérez Uh, no, no No es Pérez 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 Nini Hi baby Hi baby Ato Tony Hi baby Ni Oh You put it in faster You can use it I put it in faster It's easier Ato you put it in faster To the next ¡Crash, nene! ¡Crash, nene! ¡Nene! Besito, besito. Episodio 1. El nuevo salto. ¡Crash, ayúdame a poner esto en marcha! Por fin el mundo tendrá una forma de reticlar mantequilla. Vamos a hacer una pausa aquí hasta que él empiece a jugar. Se demora dos minutos. ¡Nene! Ahí tenemos al nene controlando a Crash. No, pues. Yo no sabía que podía entrar a esa casa. ¡Sal de ahí! Nene, anda a Aguatich. Con Aguatich. ¡Guau! ¡Vicioso de tres años! ¡Ya, nene! ¡Camina, camina! ¿Ya aprendiste a saltar por allá? ¡Salta, nene! ¡Presiona el botón X para destrozar objetos y recoger el toco mágico. La cara de un vicioso. ¡Más poderoso serás! Nene, pégale a esos desgraciados. ¡Guau! 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 ¡Iguau! ¡Guau! Uno más Bueno, pues tenemos un vicioso en potencia Rubén Rubén No hace caso, niño 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 Niño, te están pegando Niño, te están pegando Niño vicioso Ya niño, di bye Bye Una vez más a Rubén Haciéndose cargo de los monstruos Ahora lo domina Ahora controla el monstruo El nene Que destructor Rubén Hi nene ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando Crash? Ay, niño tan destructor Acá se va a pelear con Barrio Vamos a ver qué hace No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué? Él es un vicioso ¿Qué? Él es un vicioso Guau Ahora sí Estamos listos para YouTube, nene Bye, nene Bye, nene Mira, bye 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 Gracias.